El motivo por el que lo hemos cambiado y lo hemos puesto aquí es porque en el orden de ejecución de como nosotros estamos haciendo tenemos que cogerlo. Fíjense que nosotros ya hicimos un InitSafeGame perfecto para indicarnos que esto estaba empezando. Entonces, si nosotros nos venimos de nuevo al sistema de bindeo, tenemos que comprobar que nosotros hemos puesto. Fíjense, cuando nosotros tenemos este de InitSafeGameLogs, ya tenemos uno bindeado que nos indica si se ha creado o no. Entonces, creemos este evento, le decimos que crea una función y justo cuando se ejecute esto, lo que va a hacer es actualizarme los datos de sesión de ese SafeGame en específico porque es el que nos interesa. InitSafeGameLogs. Sabemos que cuando se ejecute ya esto será válido. Incluso para debuggear, vamos a hacer un printString. Vamos a ponerle, se ha actualizado todos los blogs. Incluso, vamos a hacer eso. Actualizando los blogs. Y vamos a ponerle aquí. Copiar. Vamos a ponerle un append. Esto es solo para debuggear, no sirve para nada más. Un segundo. Vale. Otra cosa que se me había olvidado comentar, esto de aquí tenemos que aplicarle lo que sería la persistencia. Claramente esto no tiene ningún sentido porque aquí nosotros le estamos pasando un parámetro de entrada. Lo que está haciendo es añadirle al mismo parámetro los tags. ¿Qué pasa? Esto tiene sentido cuando nosotros añadamos ahora mismo la persistencia. Es decir, nosotros queremos que a nivel persistente se guarden ciertos tags para que cuando nosotros iniciemos o se volverá a colocar. De momento lo podemos dejar así porque esto tendremos que refactorizar. Bueno, entonces ya tenemos los eventos pinteados. Tenemos el InitSafeGame y sabemos que cuando se ejecute perfectamente el sistema de logs, este lo podemos borrar, lo que va a hacer es actualizar cada uno de los logs que tenía guardado, que tenemos por aquí. Vale. Aquí había cometido ya un error. Nosotros cuando ya estamos inicializando, ya nosotros cargamos realmente y tenemos cargado nuestro sistema de SafeGameLogs en específico. Lo que nosotros nos interesa en este punto es más adelante veremos cómo podemos cargar un índice en específico o volver a cargarlo y limpiar el anterior. Pero ahora mismo lo que nos interesa es lo siguiente. Una vez que ya lo tenemos, vamos a ver si funciona ahora nuestro sistema y ya nos avisa de que se han actualizado X cantidad de registros. Vale. Y aquí nosotros tenemos que borrar esta comprobación. Tenemos que decirle que, en el caso de que, por aquí. Directo. Y no hay logs. Vamos ahora a hacer un reseteo. Vamos a borrar todos los sistemas de logs que tenemos aquí, ya que nosotros hemos cambiado la forma en la que se guardan los registros. Perfecto. Aquí nos encontramos con un pequeño problema. Nosotros cuando estamos guardando nuestro sistema de logs, acuérdense que en nuestro sistema de guardado, nosotros habíamos creado una variable nueva que se llama SaveDirector. Esta carpeta, perdón, esta estructura de datos, lo que hace al final es guardar cada una de las sesiones que nosotros necesitamos cargar para sacar específicamente en este caso los datos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos venimos aquí y le damos a compilar tal y como lo tenemos ahora, dentro del sistema de logs SaveGame, realmente no hay datos. Por eso nos dice que se han actualizado cero logs. ¿Por qué? Porque realmente no se están colocando dentro de la partida guardada de logs SaveGame. Realmente se están guardando dentro de otro lugar. Entonces, esto lo tenemos que quitar de aquí y tenemos que hacer una comprobación previa. En este punto, la idea que nosotros tenemos cuando nos vamos a nuestro sistema de SaveGame, como habíamos creado, a load. Nosotros habíamos indicado, si se fijan aquí, loadGame. Si nos vamos a la función, tenemos loadGame. Y dentro de este loadGame teníamos que especificar el sistema de logs para que sea de tipo de sesión y el sistema del índice. ¿Por qué? Un segundo, vamos a cerrar por aquí. Vamos de nuevo a loadGame. Nosotros tenemos lo siguiente. Cuando nosotros estamos especificando que nosotros queremos, en este caso, hacerlo de manera sincrona, vamos a irnos ahora mismo a la parte de arriba. Si nos venimos dentro, nosotros le estamos diciendo, mira, de manera sincrona vamos a empezar a cargarlo. Y aquí es donde va a aparecer y se va a generar lo que sería la magia. Cuando nosotros entramos dentro, nos van a indicar lo siguiente. Aquí le tenemos que indicar si está guardando o si está cargando, que esto es algo de todas las modificaciones que tenemos que darle. Y una vez que estemos aquí, nosotros le tenemos que pasar lo que sería el índice, y eso lo pasamos como parámetro de entrada. Y dentro, este nos va a devolver la función. Aquí lo teníamos para debuguear, que lo que va a hacer es identificar la sesión, el índice, dentro del session slots, y nos lo va a devolver para que nos devuelva el path. Y este path, al final, es el que nos va a permitir a nosotros el poder ejecutar, en este caso, la carga específica, la ruta específica donde nosotros tenemos almacenado los datos. En este caso, el formapath no lo tenemos que poner como parámetro de entrada aquí, porque nosotros dentro de nuestra función específica aquí, nosotros ya le estábamos indicando que, mira, nosotros dentro de esto, ya vamos a generar lo que sería una dentro de nuestro fload gamesync. Aquí ya nosotros le estamos indicando, mira, queremos que esto sea de tipo carga. Entonces, sabemos que cuando llegue aquí, no se va a ir a crear una nueva ruta, sino simplemente va a generar la ruta en base al índice que nosotros le indiquemos. Para verlo todavía más visual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos al nivel. Yo sé que es un poco complejo de ver en este punto, pero todo se puede ver aquí. Mira, vamos a poner el game instance, le vamos a poner aquí load game. Perfecto. Y dentro de load game, le vamos a decir, vamos a ponerle aquí, perfecto, un print string, para que nosotros veamos lo que nos está devolviendo. Le vamos a decir que sea, por ejemplo, completamente azul, y que tarde 200 segundos. Y dentro del nivel, le vamos a decir que nos cargue de tipo que se posicione el índice 0. Ah, vale, claro, es un bucle infinito porque ya se está cargando de manera. Vale, pues lo que vamos a hacer es, entonces, venirnos por aquí. Vamos a arreglar este bucle infinito que nos coloque aquí. Si se fijan, es check load data save game. Vamos a ir a verlo. Vale, acuérdense que nosotros habíamos puesto aquí esto y lo que está creando realmente es un bucle infinito porque esto se está ejecutando posterior a que se ejecute la actualización de la carga. Entonces, vamos a venirnos aquí y ahora les explicaré este tema. Perfecto, nos vamos a ir al format path y aquí. Aquí es donde nos interesa a nosotros. Volvemos a poner el print string que estábamos hablando antes. Perfecto, le vamos a dar a compilar. Esto va a entrar con el índice 0. Vale, y le vamos a poner, para distinguirlo bien, a lo mejor un amarillo y le vamos a poner 200 segundos. Fíjense que esto nos está devolviendo en amarillo el, en este caso, cada uno de los, de los save game que está generando en este punto, ¿no? Vale, recapitulando. Uno de los problemas que nosotros tenemos actualmente es que cuando nosotros vamos a intentar cargar la ruta específica donde se encuentra almacenado nuestro sistema de logs data, no se encuentra. Primero, nosotros ya hicimos la función que almacenaba directamente dentro de lo que sería el save directory. Es decir, nosotros ya tenemos una función en específica que nos va actualizando y almacenando dentro de sessions logs y esto lo almacena en el disco, pero todavía no hemos hecho ninguna función para que cuando nosotros arrancamos el juego este actualice lo que sería este array que tenemos aquí. Y esto es el siguiente paso antes de nosotros actualizar los logs, porque si no tiene la ruta específica donde tiene que ir a buscarlo, nunca lo va a encontrar. Entonces, vamos a venirnos por aquí y dentro del, dentro del, del evento que nosotros ya teníamos por aquí, teníamos event init save game. Esto es cuando ya se ejecuta y se, se ha cargado en este caso el init save game logs. Antes de nosotros ejecutar la actualización de los registros, tenemos que hacer otra cosa previa y es crear otra función para nosotros actualizar en este punto lo que sería el, el directory. Entonces, nosotros hacemos un break y desde esto nosotros habíamos guardado todo el sistema aquí. Entonces, nosotros ponemos aquí directory, correcto, perfecto, y hacemos un break. Nosotros aquí ya habíamos guardado todo lo que serían lo, las sesiones. Entonces, si nosotros ahora mismo hacemos un print string, vamos a hacer un for each loop. Si nosotros previamente no cargamos esta información, nunca va a saber encontrar las rutas dentro del format path. Y esto es muy importante que lo tengamos. Siempre que nosotros generamos un sistema de persistencia, el sistema por sí solo no va a saber coger la información si nosotros no le indicamos dónde y cuándo y claramente esto viene almacenado dentro de un save game. Ahora vamos a poner un validador aquí, así que vamos a venirnos a organizar esto un poco. Y lo que nosotros necesitamos en este punto es simplemente visualizar que se está colocando. Entonces, vamos a venirnos aquí y antes de actualizar vamos a colocar esto, colocarlo en amarillo, vamos a poner 200. Vamos a dar a compilar, guardar. Y esto lo estamos colocando, perfecto, en el evento que cuando se genera el evento init. Entonces, nos venimos aquí, init save game. Aquí estamos cargando el log session que tenemos por aquí. Pero en este punto, fíjense, nosotros la información, esta función que tenemos aquí realmente no debería ir aquí. Es decir, esta función que tenemos o que vamos a crear en este punto debería ejecutarse en el momento en el que nosotros cargamos otra cosa. Entonces, vamos a coger esta función y a cortarla. Esto lo vamos a poner por aquí. Esto en el momento lo vamos a dejar así. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que habíamos creado nosotros un dispatcher para el sistema de guardado, que nos indicaba que cuando el master ya se había cargado, nosotros ya podíamos generar en este momento entonces un evento. Entonces, nosotros nos ponemos aquí a init save game master. Vamos a comprobar que nosotros no hemos hecho ninguno antes. Mira, aquí tenemos uno. Entonces, no hace falta. Init save game master. Si nos venimos aquí, vemos que aquí estamos actualizando. Ah, mira, pues ya lo teníamos hecho, como habíamos dicho. Tenemos un sistema que nos va actualizando en este punto el sistema CC. Lo tenemos completamente hecho. Vale, ahora tenemos que hacer simplemente un ping string para comprobar que las sesiones se han actualizado correctamente. Y vamos a colocarlo. Vale, aquí tenemos el save directory. Perfecto. Vale, nosotros comprobando que aquí tenemos realmente una carpeta de master save game y que tenemos sesiones, entonces en este punto sabemos que nos tiene que devolver esta ruta. Cuando nosotros en este código hemos puesto ya un foreach loop para analizar realmente las rutas de tipo sesión. Entonces, si nosotros arrancamos, vemos que ya nos devuelve la ruta. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto comprobado, nosotros sabemos que ya estamos actualizando, nada más empezar tanto las rutas de tipo sesión como las rutas de tipo profile. Hasta aquí todo perfecto. Ahora, lo que nos interesa en este punto es lo siguiente. Nosotros habíamos creado el sistema de log save game. Esto no. Vamos a ir al sistema de log game. Bueno, nosotros habíamos hecho esto. Y lo que nosotros decimos es que no devuelva en este punto específicamente la ruta donde nos tiene que dirigir. Entonces, si volvemos aquí, vamos a dar aquí. Vamos a volver. Y esta nos está devolviendo la ruta de tipo sesión. Ya veis que ahora mismo sí que podemos acceder directamente a la ruta de tipo sesión. Por lo tanto, la sesión ya la tenemos. Una vez que ya tenemos hecho eso, nos volveríamos al evento que teníamos antes donde le habíamos dicho que se actualicen los logs. Esto ya no hace falta porque sabemos que la sesión ya se ha actualizado. Entonces, simplemente nos vendríamos aquí. Aquí. Y el sistema de logs. Habíamos un. Y nos vamos a ir de nuevo. Y nos vamos a ir de nuevo. Perfecto. Ahora ya fíjense. Nosotros ya hemos conseguido cargar los datos. Hemos también conseguido que esos datos se carguen automáticamente. Y ya por lo menos nosotros sabemos que todos estos datos a la hora de llegar ya están actualizados. De tal manera que nosotros entramos 2.524. Si le damos aquí, vemos que los 2.500 logs o registros que nosotros habíamos hecho. Ya se están listando de manera automática dentro de nuestro sistema de registro. Y esto ya con esto hemos conseguido inicialmente. Pero tenemos aquí un pequeño problemita. Este pequeño problema que nosotros tenemos es el siguiente. Nosotros inicialmente estamos generando una carga de los logs basándonos principalmente en el índice número 0. Si nosotros tuviéramos más de una sesión guardada, en este caso solamente nos aparece 1. Pero si nosotros apretamos 4 para generar más logs. Y esto lo vamos ahora a apretar la T para que se guarde. Esto se está guardando en una nueva sesión. Aquí todavía no se ve. Pero si volvemos a entrar, vemos que ahora tenemos 2 sesiones. Claro, nuestro principal problema en este punto es que nosotros necesitamos poder cambiar esa sesión. Por lo tanto, necesita volver a cargarse toda la información basándose en una nueva ruta de carga. Entonces, lo único que nosotros tenemos que indicarle esa segunda vez que nosotros vayamos a cargar. Es que nosotros le indiquemos exactamente en cuál debería serlo. Entonces, si nosotros nos vamos ahora mismo a uno de los botones que teníamos diseñado. Vamos a ir cerrando esto. Vamos a irnos a nuestro WidgetDevelop. Aquí, a Success. Aquí, perfecto. Nosotros hemos bindeado diferentes tipos de botones y tenemos una combo box que lo que hace es seleccionar, en este caso, las sesiones. Es esto que tenemos aquí. Perfecto. Maravilloso. Nosotros necesitamos acceder directamente a la información de nuestro WidgetDevelop y que cuando nosotros hagamos clic, este no devuelva lo que sería la sesión. Pero, si se fijan, tenemos una pequeña problemática. Nosotros habíamos hecho lo de guardar la sesión path para que nosotros pudiéramos generar lo que sería, vamos a venirnos por aquí, un guardado de datos por duplicado. Pero sería mucho más fácil acceder a esos datos a través de un índice en específico. Por ejemplo, aquí, nosotros estamos añadiendo un índice 78. Nosotros necesitamos aquí, en este punto, cargar los datos basándonos en un índice específico. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es extraer la información del índice directamente desde el combo box, como estamos teniendo por aquí. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Ahora veremos las actualizaciones que vamos a ir haciendo con respecto a esto. Esto también lo vamos a borrar. No lo vamos a utilizar. Esto es una variable local. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es traernos aquí nuestra referencia del WidgetDevelop. Y lo que nos interesa es acceder directamente a nuestro combo box. Vamos a irnos un segundo al WidgetDevelop porque no recuerdo. La jerarquía. Perfecto. Aquí está Submanager. Perfecto. Submanager. Aquí está. System. Aquí está. Y en este punto lo que me interesa ahora mía es acceder a un combo box específico de aquí. Combo. El de tipo sesiones. No. Esta no es la sesión, sino. Un segundo. Teníamos aquí. Hay una función en específico. Vale. Se nos venía aquí. SelectedIndex. Aquí ya tenemos esto. Y esto nos va a devolver el índice específico. Tengan en cuenta una cosa muy interesante del sistema que nosotros hemos desarrollado. Inicialmente, cuando nosotros estábamos creando nuestro sistema de combo box. Este lo hace en la mira más jerarquía y en el mismo orden que nosotros tenemos previamente creado dentro de nuestro sistema de session slots. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente, sabiendo el índice específico, nosotros ya se lo podemos indicar aquí. Y este realmente ya va a saber exactamente cuál cargar. Porque representa el mismo índice. Simplemente pasándole esto, el format path va a poder acceder al mismo índice, a la misma referencia dentro de los sessions y darnos la ruta específica que nosotros vamos a necesitar. Para ello, fíjense. Algo muy interesante. Nos vamos a ir de nuevo a la función que tenemos aquí del sistema y vamos a irnos a la de path. A ver, lo tenemos por aquí. Forma path. Perfecto. Vamos a ir aquí. Maravilloso. Aquí, como ven, este es el tema del índice. Lo que vamos a hacer es irnos print string y vamos a verificarlo. Vamos a colocar aquí un rojo. 200. Vamos a colocar esto por aquí y aquí. Perfecto. Vamos a compilar. Fíjense que ahora en rojo nos está dando 11 54 56. 11 54 56. Si le damos aquí, 11 58 25. Ahora hemos cambiado de manera dinámica la ruta específica sobre la cual nosotros necesitamos generar esa carga. ¿Qué pasa? Esto tiene ciertas consecuencias. ¿Cuál es esa consecuencia? Nosotros, una vez que ya estamos cargando nuevamente la sesión. Si se fijan, nosotros habíamos puesto que al cargarse la sesión también tenía que cargarse y actualizarse los logs. Para nosotros verificar que eso está pasando realmente. Tenemos que irnos de nuevo a nuestro nivel donde hicimos esta pequeña prueba de fuerza bruta para nosotros colocar esto. Entonces vamos a generar aquí un appen. Lo vamos a colocar dentro de la función. Y aquí vamos a colocar una pen. Y le vamos a colocar que nos coloque la ubicación, pero también le vamos a decir en este punto. Aquí. Sí, aquí vamos. Mañana se publicará el siguiente capítulo aquí en YouTube. Y si no quieres esperar al siguiente capítulo, entra ya a platanogames.es. Regístrate gratis y accede al curso completo, con material exclusivo y descargables. Síguenos en redes y únete a la newsletter para no perderte los nuevos lanzamientos y regalos.